¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy les vengo a traer este hermoso maquillaje que está perfecto para estas épocas navideñas Espero que les guste el video que verán a continuación Empezaremos ocupando la paleta Truly Madly Deeply de Colourpop y utilizaremos el tono Golden Gate Bright por todo nuestro párpado móvil Ahora estaremos aplicando el tono Incense por toda la cuenca Esto va a hacer que le dé un poco más de profundidad a la hora de realizar el cut crease Ahora con una brochita delgadita estaré marcando el cut crease En este caso yo ocupé el primer blanco de Pearl Louis para hacerlo Pero ustedes lo pueden hacer con un corrector Y además de hacer el corte en el área del párpado también estuve haciendo el delineado Que nos va a ayudar como guía para realizar el verdadero delineado Ahora tomaremos el tono Blaze y con una brochita plana estaremos sellando todo el área a donde realizamos el cut crease Y así no se va a mover y se va a ver mucho más blanco y va a parecer más un cut crease Ahora para que no se vea tan brusco el corte estaremos difuminando un poquito Ahora volveremos a aplicar con la brocha para difuminar un poco de Incense en la cuenca Y ahora para darle ese toque navideño estaré haciendo un delineado Guiándome con el cut crease rojo para que se vea mucho más bonito y resalte en el maquillaje Ahora voy a estar tomando el tono Good As Good y lo voy a estar colocando por la línea de las pestañas inferiores Ahora con una brochita angular voy a estar tomando el tono Break Away y lo voy a estar ocupando para iluminar nuestro maquillaje Ahora voy a estar colocándome pestañas postizas y así quedan Y ahora por último voy a estar colocándome un labial para que se resarte un poco más todo lo que es el maquillaje En este caso ustedes pueden decidir qué color colocarse Espero que les haya encantado el maquillaje del día de hoy No olviden suscribirse al canal, darle like, comentar y compartirlo con alguien que esté buscando ideitas para maquillarse este 24 en la noche Y los así los quiero mucho, nos vemos en un próximo video ¡Chao! 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 ¡Chao!